Bueno, la guerra en Ucrania, o para decirlo con mayor precisión, la invasión rusa de Ucrania está teniendo unos efectos económicos muy importantes. La OCDE dice que podría reducirse hasta en 1% el crecimiento mundial este año por efecto de este conflicto. Y buena parte de la afectación económica por la naturaleza de la producción en Rusia y Ucrania tiene que ver con los alimentos. Vamos a hablar sobre la volatilidad de los precios por este conflicto entre Rusia y Ucrania con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pascal, buenos días y gracias por invitarme a tu programa. Y como bien dices, pues está causando mucha volatilidad este conflicto que tiene Rusia y Ucrania que ha movido mucho los mercados, principalmente de los alimentos como es el maíz, trigo y también el tema de los fertilizantes donde México es un gran importador de Rusia de este fertilizante. Ya incluso en uno de tantos efectos que está teniendo esto, he leído que las exportaciones ucranianas de granos, que son muy importantes, pues salían vía el Mar Negro y como en este momento Rusia está apoderada de buena parte de la costa del Mar Negro y tiene un bloqueo naval, pues esas exportaciones no están saliendo. Es decir, aunque el producto exista, no tiene cómo salir o es mucho más difícil que salga y hay, digamos, ya un problema en ese sentido en muchos países del Medio Oriente. Así es, Pascal, y lo que ha tenido que hacer Ucrania es salir por ferrocarril hacia Rumanía y Bulgaria, pero por el mar está bloqueado, ha habido ataques a barcos de granos y de combustible. Sí, van tres, ¿no? Tres barcos, por lo menos tres barcos de bandera panameña hundidos. Sí, así es. Y eso ha impedido que Ucrania, que todavía le queda de la cosecha pasada, exportar 15 millones de toneladas, pues están desviándose y también detenidas. Y el otro problema es que ya estamos a 15 días en el mes de abril y mayo, que es cuando siembra Ucrania, y pues esto puede disminuir la oferta de maíz principalmente, donde Ucrania, como tú señalas, es el quinto productor y el tercer exportador de maíz. Y eso ha hecho que los precios del maíz se hayan incrementado. Y en el caso de México, pues ya vemos impactos importantes en el aumento del precio de la tortilla. Danos los datos, si los tienes, estoy seguro que los tienes, porque eres muy acucioso en esto. Desde que estalló el conflicto, 24 de febrero, ¿cómo se han movido los precios del maíz y en específico de la tortilla? Mira, en el caso del maíz, a partir de que vino el conflicto, que empezó ya a mediados de enero, llevamos un aumento del 40%, y de que estalló la guerra, traemos un aumento del 21%. Y en lo que es anual, traemos un aumento similar del 40%, porque ya veníamos de precios altos. Y en el caso de la tortilla, lo que hemos visto es un aumento de alrededor de más del 20%, donde vemos que la tortilla en establecimiento ha subido de 16 pesos en la primera quincena de marzo a 19.27 en esta primera quincena de marzo de 2022. Ya, pues es un aumento considerable. ¿Debemos atribuir el aumento exclusivamente al conflicto armado o hay otras razones? No, hay otras razones porque también hemos tenido una mayor demanda a nivel mundial. El sector pecuario sigue consumiendo. En Estados Unidos, por el aumento del precio del petróleo, ha habido más aumento en la demanda de etanol. Y también en el caso de Brasil, en la primer cosecha, ha habido problemas de sequía. Y pues esto está provocando esta volatilidad de los precios, en donde tenemos el segundo aumento más importante en la historia de los precios del maíz, solamente por debajo de lo que tuvimos en el mes de septiembre de 2022. Juan Carlos, como que el tema del conflicto en Europa del Este, la invasión de Ucrania, pues no parece generar mucho interés en las autoridades mexicanas, pero ¿tú crees que las cosas están, por lo menos en el tema inflacionario y en el precio de los alimentos, como para pensar en un plan de contingencia? Mira, te voy a dar un dato. A la primer quincena de marzo, la canasta básica volvió a incrementarse a un 13.5 por ciento. Al mes de cierre de febrero estábamos en 13.1. Y esto seguramente, los datos del INEGI a febrero, que fueron de 7.28 por ciento, nosotros vemos que va a seguir aumentando, como ha sucedido con nuestro socio comercial, que la inflación está más arriba que nosotros. Y creo que sí el gobierno tiene que tomar algunas medidas, porque pues esto le está pegando a la gente que menos tiene. Y ya hay quejas muy importantes de la gente que cada día que sale a comprar sus productos de primera necesidad, pues les alcanza menos. Y bueno, pues han dejado de hacer, de comprar zapatos, ropa, porque el último que dejas de hacer es de comer. Y sí está impactando esta inflación, pues a todas las familias mexicanas. A ver, voy a tener que hacer una pausa en un momento y te voy a pedir que me esperes, pero nada más para amarrar este dato, el aumento de la canasta básica, primera quincena de marzo, 13.5 por ciento de esa tasa anual, ¿verdad? Tasa anual y en lo que es... Es el doble de la inflación, Juan Carlos, ¿no? ¿Es el doble de la inflación? Así es, porque acuérdate que los productos de la canasta básica, principalmente lo que son perecederos como frutas y hortalizas, tienen una alta volatilidad. Le agradezco mucho a Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que me haya esperado en la línea. Juan Carlos, hablábamos del maíz, hablábamos de la inflación o el aumento del precio de la canasta básica. ¿El trigo cómo se ha comportado? Mira, se ha comportado al alza. Ahorita vemos que la harina de trigo en lo que va del año ha aumentado más del 17 por ciento y creo que esto va a ir creciendo porque estos son precios traída con trigos que la industria adquirió a precios mucho más accesibles, pero ya van a venir los inventarios más caros. Y lo vemos en la pasta para sopa que ha subido un 11.5 y el pan de caja 9.5 por ciento. Ya, tú me decías la última vez que platicamos que México este año importará más maíz que el año pasado, ¿verdad? ¿Es correcto? Es correcto, ya al mes de febrero llevamos más de 3 millones de toneladas y estamos pronosticando que este año de 18 millones que importamos el año pasado, este año casi lleguemos a 19 millones de toneladas. Ya en 2022. Oye, ¿y dónde lo vamos a comprar? Porque ese luego es el problema, ¿no? Digamos, si Brasil no está produciendo por la sequía, si Ucrania está como está, pues habrá que encontrar este maíz en otro lado. ¿Estados Unidos puede ser el proveedor? Bueno, siempre ha sido el proveedor. Estados Unidos es el mayor productor a nivel mundial y el mayor exportador. Afortunadamente, pues es nuestro socio comercial. Y bueno, el 95 por ciento, 97 por ciento de las importaciones las hacemos por Estados Unidos, ya que las podemos traer por ferrocarril y por barco. Pero ahorita en estas semanas hemos visto complicaciones para traer maíz de Estados Unidos. No hay mucha oferta, ya que con el problema de Ucrania y el poco maíz que hay de Brasil, muchos países han tenido que salir a comprar a Estados Unidos. Y eso está complicando la logística ferroviaria, porque los americanos han tenido que mover maíz hacia la costa del este y el oeste. Y ahorita ha habido problemas para estar consiguiendo maíz. Afortunadamente, ahorita ya van a empezar a sembrar en Estados Unidos y se espera una cosecha buena. Pero eso está provocando que los precios estén altos. Y ya ahorita, para darte una idea, ya viene la cosecha para nosotros de Sinaloa, que es la cosecha más importante. Y los precios del maíz en el estado de Sinaloa, hoy están casi en 7 mil pesos, mientras el año pasado estaban en 5 mil 700 pesos la tonelada. Al productor le va a ir bien, pero lamentablemente el impacto hacia el consumidor va a ser importante. ¿Qué otros productos agrícolas están experimentando aumentos con motivo del conflicto en Ucrania? Bueno, aparte del trigo, 80% está todo lo que es el tema de los aceites, todo lo que es el frijol, soya, lo que es la canola. Este producto se ha aumentado alrededor del 35%, y esto también está impactando que los precios de los aceites también se estén incrementando, que es un producto de primera necesidad. En el año se ha incrementado en más del 14%. Y también la leche ha subido, para darte un dato, la leche en lo que va del año se ha incrementado en más del 12%, y así vemos incrementos también en otro producto súper importante, como es el huevo, que ahorita ya viene la temporada por el tema de la cuaresma, se ha incrementado en más del 10%. Pues son incrementos muy importantes, y vuelvo sobre el tema que platicábamos en el bloque anterior, qué hacer ante esto, porque por lo menos en la información pública no vemos demasiado interés de la autoridad federal en lo que está sucediendo en Ucrania, y pues no veo yo tampoco, no digo que no lo haya, a lo mejor sí lo hay y no estoy enterado, pero no veo ningún programa de contingencia para hacer frente a esto. Yo lo que veo es que están más preocupados por el tema de la revocación de mandato, y ahorita como que no le quieren meter ruido, y la realidad, que debían estar preocupados porque la gente ya está pidiendo a gritos que esto pare, y que no haya alguna medida. Y luego salen con temas de que hay que ir a la central de abasto, porque ahí es más barato, pero ahí no te venden un kilo, te venden cajas de producto, y pues eso no es la forma de orientar a la gente, y lamentablemente se van más al tema asistencial, al tema político, que a la realidad que están viviendo las familias mexicanas, y más los que menos tienen. Y porque vemos también que hay temas de que tiene que el gobierno establecer que no hay especulación, acaparamiento, y vemos en el largo de la cadena, para darte una idea, a medio mayoreo el kilo de limón, tú vas a la central de bases y efectivamente te salen 45%, pero vas al mercado, al tianguis o al supermercado, y el limón vale 100 pesos. O el caso del aguacate, el caso del aguacate a medio mayoreo está en 45, 50, y tú vas al supermercado y vale 85, 90 pesos, y ahí es donde yo creo que el gobierno sí tiene que trabajar con las cadenas para evitar esos grandes márgenes que existen entre lo que hay en la cadena y que los intermediarios que no le dan valor, pues están andando una lana y está impactando directamente a los precios. Entonces sí hay especulación. Sí, ahí podemos ver, y otra ocasión que tengamos tiempo, te mando por producto cómo vemos los márgenes de comercialización, y que ahí se ha insistido que debe actuar más la autoridad, más que andar haciendo propaganda y todo, pues actuar y platicar con las cadenas para que estas cadenas sean más eficientes y no impacten al consumidor. Aparte de la situación internacional, de lo que está pasando en Ucrania, del aumento de los combustibles, que imagino que también impacta el transporte marítimo y demás, ¿hay efectos, hay fenómenos nacionales como la inseguridad u otros que están impactando en el precio de los alimentos? Sí, claro, y aparte de lo que tú dices de la inseguridad, de los robos, está el aumento de la gasolina, del diésel, que está impactando los costos de la logística, y pues eso también tiene un impacto desde que viene de las zonas productoras a las zonas consumidoras, y eso sí está impactando. Y en el caso de los productores, algo que les preocupa mucho es que hace tres semanas los aumentos de los fertilizantes eran del 89%, y al día de ayer, de acuerdo al análisis que hacemos de cada semana, vuelven los aumentos de los fertilizantes a aumentar hasta un 126%, y eso va a hacer que los productores tengan mayores costos, o al no poder comprar fertilizantes, pues dejen de fertilizar y tengan menos cosecha y menos oferta, y esto, pues tú sabes que la ley de la oferta y la demanda, al ver menos oferta, se incrementan los precios. Claro, claro. Bueno, pues complicada la situación en el mercado agrícola. Juan Carlos, te agradezco mucho, estoy seguro que estaremos hablando de este tema con frecuencia en las próximas semanas, y ojalá podamos contar con tu opinión y tus datos. No, con mucho gusto, Pascal, y más que tu programa es muy oído y muy escuchado, y tenemos que darle a conocer a la gente lo que pasa en el sector, y un sector agroalimentario que ha hecho su tarea, que este mes de enero rompió récord también de exportaciones, porque la realidad está jugando un papel muy importante en nuestros productores a nivel nacional. Pues lo estaremos comentando, y como siempre, mi agradecimiento, un abrazo. Gracias, Pascal, y buen día a todos. Gracias, Juan Carlos Anayas, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.